Se fue a la luz, amigos. Se acaba de la luz. Ay, nanita. Es un perro, miren. Mira, aquí tengo croquetas, sí. La verdad hay croquetitas a un perrito aquí. Mira, mira. Ahí están las croquetas. Come, cabrón. Le di croquetas, miren. Ahí las dejé y no las quiere, cabrón. Ahí se las dejé las croquetitas. Nada más, se las vi. Le vine a echar de comer a los perritos, miren. En la calle. Están las calles de Tijuana, miren. Ahí le eché al perro ahí. Ahí está el perrito. Aquí están las croquetas, miren. Ya se me acaba. Ya le eché a varios animalitos. Allá le eché al gatito, pero nada más la miran. Quieren carne, creo. Algo. Ya están los de comer a los perros de la calle. Que yo encuentre. Empezamos de comer a los perros de la calle que yo encuentre. Más que se acaba de ir, se acaba de ir la luz, ya casi termino de darles, cuando aquí en la calle de Tijuana. Ahorita le vi a unos allá, atrás a un perro y a un gatito, además que el gatito sí como que estaba medio enojado, porque sí se aventaba, se miraba como que estaba muy, así no sé cómo, porque tenía rasguillas en su carita. Yo tengo muchos gatitos en la casa, antes no los quería yo, ahora sí, me encantan porque tengo cinco, pero aquí si encontramos otro, le vamos a dar, le vamos a dar croquetitos, se fue la luz miren, se fue la luz, ahorita vamos a esperar que pase la moto, pues vámonos. Se fue la luz señores, ya vino, miren, ya vino la luz, ya vino la luz, se ve ida, ya vino la luz, se ve ida, la luz, se ve ida, la luz, se ve ida, la luz, miren, aquí traigo la croqueta, miren, están los van a comer a los perros, que van a ir a la calle, miren, ahí están otros, miren, aquí está otro, miren, aquí está otro, miren, aquí le voy a dar, le voy a dar poquito, ahí le puse croquetitas, miren, ahí le puse croquetitas, miren, está comiendo, está comiendo, miren, ahí le dejé croquetas, miren, ya ven que sí, ya ven que sí, ya ven que sí, ya vamos a comer, miren, ya falta, ya queda poquita, miren, ya queda poquita, miren, a perrito que yo encuentro en la calle le voy a echar, un poco, para que alcancen varios, ahorita le eché a unos perros y a unos gatitos, o sea, ya un gatito, a otro perro aquí, miren, ya me queda poquito de la bolsa, estaba llena, miren, miren, estaba llena, miren, miren, ya queda poquito, ya se va metiendo, ya se va metiendo, ya se va metiendo, Ya vengo Ya vengo Nomás que está oscuro Salí a darles de comer a los Les compré croqueta Los alimentos que encontraron en la calle Se los iba yo a dar Y ya le di, ahí ya miraron Allá atrás Le di a un gato, un perro, a dos perros Y ya Porque para andar mucho En las calles, sí está peligroso Ojalá Ojalá Mucha gente les quiera De comer a los animalitos así De la calle Porque hay muchos animalitos que no tienen Qué comer, ni agüita Ya andan bien flaquitos en la calle Ahorita el gato que le di Estaba bien lastimado su carita Como que se peleaba Se pelea mucho Me quedo Me quedo dudándoles de comer a los Animalitos Miren, ya queda poquito Ya me queda poquitita Por ahí sale uno Se lo voy a echar Y ya se sale uno por ahí Sí, ánimo Vamos Ánimo, amigos Aquí sigamos Caminando Dándoles de comer A los perros y gatos Ojalá haya uno por ahí Otro por ahí Ánimo A los perros y gatos